El diseño del comportamiento es diseñar un contexto en el cual las personas puedan ser inducidas, influenciadas de forma ética hacia un comportamiento clave. Las personas no cambian lo que piensan, no cambian lo que sienten, hacen lo que hacen, pero de alguna forma nosotros lo que sí que vemos es que, o la ciencia lo que ve es que generando ciertos diseños contextuales, cambiando el entorno, modificando lo que leen, lo que ven, la percepción de las cosas puede inducirles a hacer un cambio de comportamiento. Os voy a contar algunos ejemplos así como son fáciles para entender esto. Los fármacos, por ejemplo, está estudiado que los fármacos, si saben bien, percibimos que no son buenos. Los buenos sabores los atribuimos al placer, no los atribuimos a la curación. Estos son pensamientos que tenemos en nuestros mapas mentales incluso, por tanto, si queremos vender más fármacos, lo que haremos será ponerles mal sabor. Cuando cogemos un buen vino y la botella pesa, tenemos una mejor percepción del contenido. Si la botella no pesa, o la botella tiene una rosca, tiene un corcho, es más difícil de abrir. En esa resistencia, en esas percepciones, está el valor, muchas veces. El valor, luego hablaré un poquito del valor, no tiene por qué estar también en el propio producto. El valor está en la mente y es válido. El valor en la mente es tan válido como el valor en el producto. El 95% del tiempo tomamos decisiones irracionales, solo el 5% de nuestro tiempo tomamos decisiones racionales. A mí me parece paradójico que cuando estamos vendiendo, pensando cuáles son los atributos, cuáles, cuáles es nuestro público, estemos pensando siempre en atributos fabriles, en atributos racionales, vamos a decirlo, más que fabriles racionales. Las personas, insisto, el 95% están en modo irracional. ¿Por qué no pensamos un poquito más en venderles esa parte irracional? ¿No? Y aquí es donde Woco aporta el valor realmente. Es decir, nosotros ponemos el foco, un gran foco en la fricción que tienen las personas a hacer cualquier cosa. Y como os decía al principio, si somos capaces de fabricar un entorno, un contexto en el cual se toma una decisión y ayudamos a la parte irracional, que esa vaga en su esencia le cuesta, tiene miedos, tiene incertidumbres, porque somos humanos, a fin de cuentas, si utilizamos y ponemos ahí el foco, lo que podemos hacer es que la compra sea más sencilla, que no haya miedos en la compra y, por tanto, y por otra parte, que la percepción de lo que se está comprando, de lo que se está utilizando, sea mejor, lo que llamo yo el valor, no solo el valor físico, sino el valor percibido que tiene un servicio, un objeto. Una gran parte de esto es en la facilitación, en quitar fricción, quitar el freno de mano, ayudarles a través del freno de mano, ayudarles a tomar esa decisión. Ejemplo muy concreto, me encontraba el otro día con un banco nacional que tiene un formulario, un simple formulario, para rellenar y abrir una cuenta, ok, solamente, eso es un contexto de decisión, es decir, puedo contratar esa cuenta, puedo no contratar esa cuenta, si me lo pones fácil, contrato, si me lo pones difícil, no contrato, y eso, fácil, difícil, no ocurre en la razón, ocurre en lo irracional, si yo percibo difícil, yo percibo que me vas a llamar nada más clicar algo, huyo, me voy. Entonces, ahí es donde Woco hace una intervención, de cómo tenemos que definir ese contexto para que las personas se sientan cómodas, entiendan las cosas en el menor tiempo posible y, por tanto, hagan lo que llamamos nosotros un comportamiento clave. Los clientes lo que hacen es, cuando hablamos con ellos, es decir, quiero que las personas hagan este comportamiento clave. A partir de ahí, nosotros hacemos una estructura, un contexto en el cual ocurra ese comportamiento clave.